¿A qué escuela va usted, Lucía? Pizurno. Al Instituto Pizurno. ¿Se acuerda el año pasado cómo disfrutó cuando fue elegida reina? Sí. ¿Lo pasó lindo? Sí. Bueno, bueno. ¿Y qué ha sido de este año? ¿Ha participado de la Semana Provincial del Estudiante? ¿Ha acompañado la reina, Florencia? Las dos de Pizurno. Así que, bueno, han disfrutado y seguramente mucho, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias y pídale, vamos a pedirle al público, un fuerte aplauso para la reinista, para Lucía Chiapero, que nos ha representado a lo largo de este año. Muy bonita allí. Esencia. Rocío Rivata Valentín, postulante número 9. Rocío Rivata Valentín, representa al Instituto Pizurno y tiene 6 años. Carisma de la Semana Provincial del Estudiante, Milagros Ahumada Valentín, del Instituto Pizurno, el apostulante 11, 7 años. La diversión es la señorita Victoria Cardoso. Victoria Nair Cardoso, postulante número 13, representa a la Escuela Sara Alicia Gutiérrez de Punta del Agua y tiene 6 años. Es mi dulzura, Morena Ramos. Postulante número 10, 7 años, del Instituto Santísima Trinidad. Tal, la postulante número 14, Débora Magalí Lencina, de la Escuela Roque Sáenz Peña de Campo Vara, de 6 años. Mis alegría en la Semana Provincial del Estudiante, Carolina Pereira, postulante 4, del Instituto Santísima Trinidad, Carolina, 7 años. Miss Coqueta, Miss Coqueta es la señorita Victoria Luz Peralta, de la Escuela General San Martín, de 8 años. Es mi simpatía, Martina Cabral, postulante 12, 6 años, del Instituto Pablo Pizurno. Es mi sonrisa, es mi sonrisa, la señorita Valentina Sol Medina, del Instituto Santísima Trinidad, postulante número 2. Valentina Sol Medina. Vamos ahora con Miss Artista. Es Miss Artista, la participante número 8, Roberta Morena Curva, de la Escuela General San Martín, 7 años. Roberta es Miss Artista. A continuación nos enteramos de quién es Miss Bailarina, es la postulante número 7, Paula Figueroa, del Instituto Santísima Trinidad, 6 años. Quedan tres, y en estas tres está Miss Reina Estrella, Camila Chiafero, 7 años, del Instituto Santísima Trinidad. Miss Primavera, es Miss Primavera, la postulante número 1, Jana Barbana, del Instituto Pablo Pizurno, 7 años. Y ya saluda, es Miss Reinita, de la 53ª Semana Provincial del Estudiante, Miss Reinita Uma Acosta. La reina, la reina, la reina de la Semana Provincial del Estudiante, quedó allí, solita, en lo alto de este escenario. Pero la tenía re clara, quedó sola y empezó a levantar la manita para hacer tu lugar. ¡Mateo, Mateo! ¡Viva!